El próximo lunes 22 de enero el municipio de Sinacantán recibirá la visita de Carístico, gladiador que pertenece a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre y que además estará acompañado de Mephisto, un rival que tiene desde que inició su carrera con su primer nombre. Además de ellos estarán otros gladiadores locales. La batalla estelar será un duelo de gladiadores aéreos en la esquina de los técnicos, ya que se presentará Carístico acompañado de Mursi Jr. y Newfire Jr., elementos locales que son jóvenes pero tienen la experiencia para poder afrontar esta batalla. Mientras que en la esquina de los rudos Mephisto también contará con dos chiapanecos, Destroyer Jr. y Turipache 2000, gladiadores que recientemente acaban de recibir el reconocimiento como los mejores rudos, por lo que se pronostica una batalla de poder a poder. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La directiva de la Liga de Fútbol Rápido Bonampac de Tuxla Gutiérrez programó para este fin de semana cinco compromisos correspondientes a la jornada 8 de la segunda vuelta del torneo de Liga. Las acciones se desarrollarán en la cancha del Parque del Oriente y comenzarán a las 9 de la mañana. Deportivo Universidad del Sur será el que junto con Deportivo Llanta Radial inaugura las hostilidades de este domingo. Ambos han mostrado durante el certamen un buen desempeño y se espera que en esta ocasión hagan un buen papel para quedarse con los puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. En las instalaciones de la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Caña Hueca, este sábado en punto de las 18 horas se jugarán los partidos de la gran final de la categoría infantil Lievres y Heavyweight y los duelos de la jornada 10 de la Libre Baronil de la Liga Municipal de Tocho Bandera. De esta manera los enfrentamientos quedan así. Osos ante Pumas será la final de Liebres, mientras que en los pesos pesados Gordox querrá llevarse el bicampeonato ante King Kong y para la jornada regular la jornada 10 Baronil, Avengers se medirá ante Águilas Reales, Linces contra Eleven y Sharks ante Halcones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. Este sábado a partir de las 15 horas en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se estarán jugando los duelos de la jornada 15 de la sexta edición femenil de la Copa Italia y la escuadra de Tuxtla FC buscará reafirmar el primer lugar cuando se mide ante su similar de Bad Girls. En otros enfrentamientos, Jaguarcita Valante Guerreras Junior, PPFC estará enfrentando Atlético Riz, Bactum contra Juventus, Hidra FC ante Atlético de Madrid y finalmente Bactum volverá a ver acciones pero ahora contra Leonas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. El espectáculo de Tuxtla FC ahora se presentará en casa. El conjunto conejo hará los honores este sábado a Toluca, duelo programado para las 4 de la tarde correspondiente a la jornada 2 de la Liga Premier Serie A. Después de golear a Interplay el sábado pasado, los pupilos de Jorge Urbina y Pablo Boco se presentan en el Víctor Manuel Reina con altas expectativas de mantener el buen inicio pero enfrente tendrán al campeón de las filiales, Toluca, que en su debut derrotó 2 a 1 en calidad de visitante a Pachuca. Con dicha presentación de ambos conjuntos espera un duelo entretenido e incluso con goles. Esta esperanza yace en que ambos conjuntos tienen en sus filas a los artilleros del certamen. Tuxtla con Javier Que, que llegó a la capital coneja para hacer una carrera prometedora pero en su debut en la Cazaca Tustleca se estrenó con dos anotaciones, las mismas que logró Alejandro Durán. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La novena de Tuxtleños recibirá este sábado a las 14 horas en el tradicional diamante del Parque Cañahueca a su similar de Cardenales para cumplir con una fecha más del torneo invernal varonil de softball de la Liga de la Especialidad de Tuxtle Gutiérrez. Este compromiso pinta para ser atractivo ya que Tuxtleños, que se ubica en el quinto peldaño de la clasificación, tiene la ventaja por ser local pero su rival es el líder de la competencia y sin duda querrá sumar su sexto partido para poder mantenerse, ya que en su descuido Reales podría desbancarlo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez.